Ahora mismo, lo que está aprobado en los protocolos, que es un objeto de discusión en la ponencia de alertas y emergencias sanitarias y que son validados por la Comisión de Salud Pública, es que en el caso de personas positivas por PCR, en el caso de positivos de PCR, las cuarentenas se pueden reducir a 10 días si en los últimos 3 días la persona en cuestión no presenta síntomas. Esto es lo que está acordado hoy, si no, se tiene que hacer una cuarentena de 14 días. Insisto, en los casos de personas que han dado positivo con una prueba diagnóstica PCR, 14 días de cuarentena, si los 3 últimos días no hay síntomas, se puede reducir a 10 días. En el caso de las personas que son contactos estrechos de personas positivas, es decir, son personas sanas, no han dado positivo en una PCR, pero son contactos estrechos, estas personas, lo que está acordado ahora es que se puede reducir la cuarentena a 10 días si en el décimo día hay una PCR, se les hace una PCR y esta sale negativa. Y lo que se está discutiendo en estos momentos en la Comisión de Salud Pública es, en el caso de contactos estrechos, reducir las cuarentenas a 10 días sin necesidad de PCR negativa. La información que yo tengo es que hay un acuerdo amplio, sino unánime de las comunidades autónomas en adoptar esta decisión. Parece que lo más probable es que se adopte, pero no puedo darle la confirmación definitiva, puesto que he estado en el Consejo de Ministros y ahora estoy atendiendo en la rueda de prensa. Pero efectivamente, ayer, viñable con la Secretaría de Estado, con el doctor Simón, con la Secretaría de Salud Pública y lo que se ha venido trabajando en estos últimos días, hace parecer que sea muy probable que hoy adopten este acuerdo. De rebajar, en el caso de contactos estrechos, la cuarentena a 10 días sin necesidad de que sea necesario, como está establecido ahora en el último protocolo, una PCR negativa. Entiendo que esta mañana el responsable de la Generalitat ha mencionado también esta petición, que efectivamente, si se adopta hoy, sería extensible a todos los territorios. El protocolo quedaría modificado en este sentido.